Saludos seguidores de Último Minuto. Soy Héctor Romero y estoy con ustedes una vez más en este segmento, Más de Un Minuto, donde vamos a conocer la historia, los proyectos, las ideas que tienen jóvenes que están en la política dominicana. Y justamente con nosotros en el día de hoy nos acompaña un candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Él es Franiel Genao, candidato de Opción Democrática. Bienvenido a Último Minuto. Muchas gracias Héctor por abrir el espacio para hablarle a quienes siguen este programa y el periódico que tú encabezas sobre las propuestas que tiene Opción Democrática para esta ciudad. Es una ciudad que a mí me llena de mucha felicidad porque es la ciudad que me ha visto crecer como persona, que me ha visto madurar y qué bonito sería poder concretizar los sueños que tenemos para esta ciudad. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Último Minuto Media, nuestro Instagram. Y estamos también en televisión a través de Último Minuto TV, canal 56 de Wintelecom, en Bebeto TV, canal 75 de Altiz y 108 de Claro. También nuestro YouTube que es de Último Minuto TV. Ahí nos consiguen. Pueden ver esta entrevista a las veces que quieran y compartirla también con sus amigos, con más personas que tengan en su WhatsApp y todo. Daniel, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Cuéntame un poco por qué querer ocupar esa posición y no irte por otra. Aunque tú tienes una experiencia en la política, que vamos a hablar un poco de eso más adelante, tienes una experiencia porque has trabajado con otros candidatos. Pero ¿por qué, alcalde? Mira, yo aprendí muy pequeño, aprendí de mi mamá, que los problemas de tu casa, para tú poder seguir viviendo en tu casa, tú tienes que solucionarlo. Yo no me veo viviendo en otra ciudad. No me veo viviendo en otro lugar que no sea el Distrito Nacional, que no sea la capital. Y frente a esos problemas que tenemos, que para mí se marcan en tres ejes fundamentales, que son la falta de planificación, que nos ha llevado a vivir esos noviembres terribles que hemos tenido, la crisis de movilidad que tiene esta ciudad y sobre todo la crisis de inseguridad que tiene. Y frente a esos retos, como te dije, aprendí de mi mamá, que hay que solucionarlos. Porque la capital, el Distrito Nacional, es la casa de nosotros. Yo creo que, y debo confesarte, que este era un trayecto que yo iba a hacer más adelante. Pero que en las discusiones que tuvimos en Opción Democrática, en las discusiones que tuvimos sobre todo en la dirección política de Opción Democrática, vimos la necesidad de que para la capital de la República, para el Distrito Nacional, donde hemos crecido, donde hemos desarrollado nuestra actividad política, tuviéramos una candidatura a la alcaldía propia. Y como así tenemos una candidatura a la senaduría, que encabeza nuestro compañero Eri Ortiz, y una candidatura a nivel presidencial. Y cuando se da el debate sobre las posibles opciones, desde la dirección política me plantean, por la trayectoria que ya yo tenía aquí en el Distrito y por mi cercanía con los temas municipales, que asumiera el reto de ser el candidato a alcalde de Opción Democrática. Que lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, pero también sabiendo el reto que tengo por delante frente a las maquinarias electorales contra las que estoy compitiendo. Hace unos días me preguntaban que cuál era mi mayor competidor, refiriéndose a los dos otros candidatos con los que estoy compitiendo. Y yo le... Candidato alcalde está Carolina, actual alcaldesa, y también Domingo Contreras. Así es. Y me preguntaban cuál era mi mayor competidor de esos dos. Y yo le decía a la persona que me hacía la pregunta, que para mí mi mayor competidor es la falta de propuestas, que hoy está en el escenario político de cara a estas elecciones municipales. O sea, los candidatos que hoy en día no tienen propuestas para sus electores. Me parecería que no, porque ni siquiera hemos podido concretizar un debate de los candidatos. Es terrible que ya a solo 12 días de producirse las elecciones no hemos podido tener la oportunidad, o la ciudadanía no ha podido tener la oportunidad de contratar las ideas que tiene Domingo Contreras, las ideas que tiene Carolina Mejía, las ideas que tiene Freniel Genao, de poderlas ver juntas y ver cuál es el camino que quieren tomar de cara a quién dirige esta ciudad por los próximos años. Pero no existe una cultura de debate en República Dominicana, como en otros países. ¿No es mejor crear, empezar a concientizar a la población, a los candidatos, de que hagamos eso y no querer hacerlo en un proceso electoral que está actualmente? Bueno, mira, yo sé que hay que avanzar y por eso mira la coincidencia que esa opción democrática que propone a través de nuestro diputado y con el apoyo de nuestro candidato a diputado, Samuel Bonilla, que José Horacio introdujo una ley a la Cámara de Diputados para obligar y para que sean obligatorios los debates. Pero mira, yo no sé si hace falta una cultura, que tal vez sí hace falta una cultura de debate. Ahora, yo sé que las elecciones del 2020, Domingo Contreras y Carolina Mejía fueron a un debate. Y entonces no entiendo cuál es el miedo ahora de no debatir, de poner en el escenario las propuestas que tienen para esta ciudad. ¿Se tiene miedo por si acaso? Parecería ser. Parecería ser. Porque hace cuatro años ellos fueron a un debate. ¿Por qué no van ahora ambos a un debate? Y yo reitero la invitación que le hice a ambos y el reto que le puse a ambos de que la capital, el Distrito Nacional, quiere más ideas y menos caravanas. Y eso tal vez es lo que hace falta. Porque si la capital ha hecho algo en la República Dominicana es poner el ejemplo. ¿Por qué no ponemos el ejemplo también para ir cambiando esa cultura? ¿Te invitaron el Consejo de Desarrollo Social de Santo Domingo que tenía un debate que tuvieron que suspender recién? Así es. Para el 12 de febrero, al cual yo confirmé desde un primer momento que quería y que iba a participar. Porque en cualquier escenario nosotros estamos dispuestos a debatir y a poner en contraste las ideas que tenemos. ¿Cómo tú pretendes en una gestión municipal poder arreglar esos problemas que tú mismo planteas que tiene la ciudad de Santo Domingo? Leí algo reciente tuyo de que se arrastran 30 años en la capital dominicana de problemas. ¿Cómo tú, como alcalde, puedes solucionar eso en cuatro años? Mira, la vocación que nosotros tenemos que ver en términos de planificación, hoy la ciudad que nosotros tenemos, la tenemos producto de las malas decisiones que se tomaron hace 20 años. Por eso yo siempre hago el llamado a los electores del distrito a que piensen a la hora de votar cuál es la ciudad que le quieren dejar a sus hijos, cuál es la ciudad que le quieren dejar a sus nietos. Porque lo que estamos eligiendo no es un alcalde o una alcaldesa por cuatro años. Estamos decidiendo la visión de ciudad que nosotros queremos. Yo, como alcalde del distrito nacional, primero tengo que reconocer que hemos avanzado en términos de planificación en los últimos 10 años, sobre todo. Y hoy nosotros tenemos un plan de desarrollo territorial como capital, que hemos sido una de las primeras ciudades del país con un plan de ordenamiento territorial. Además, ahora tenemos la ley de ordenamiento territorial que ayuda a sentar las bases de cómo debe ser la construcción y el uso de suelo en nuestra ciudad. Que al distrito nacional le hace muchísima falta. Le hace muchísima falta. ¿Qué yo haría? ¿Qué yo quiero hacer? Primero, yo quiero revisar ese plan de ordenamiento territorial para que el criterio climático esté como eje articulador de lo que pasa en la ciudad. Nosotros no podemos permitir que las inundaciones se vuelvan a dar y por eso entonces tenemos que cuidar la construcción de esas infraestructuras. No podemos seguir permitiendo que en lugares donde, y ahí vamos a tener una política de cero tolerancia, en lugares donde se puede o se debería construir un edificio, por ejemplo, de dos pisos, se construye uno de 10. Porque el rédito económico que tiene quien desarrolla ese complejo inmobiliario no supera el daño que se le hace a la ciudad en términos de la carga de servicios públicos que hay que brindar, en términos del parqueo vehicular que aumenta y las malas construcciones que se dan cuando se quiere aprovechar demasiado los espacios. ¿Qué terminan haciendo lo que pasó en noviembre? Porque lo que pasó en noviembre no fue solo que se inundaron esos 13 puntos críticos alrededor de las cañadas de la ciudad, se inundó el centro de la ciudad. Y eso es producto de la mala planificación de esta ciudad, pero también de un drenaje pluvial que es uno de los retos que tenemos, que tenemos que adecuar y mejorar. Y que sí, que hay que hacer una inversión cuantiosa, pero que es una inversión que está ahí. Porque mejorar el sistema de drenaje pluvial del Distrito Nacional no es un gasto para el Estado. Es una inversión porque para eso está el Estado, para resolver los problemas colectivos de la ciudad. ¿Y en cuatro años se puede lograr eso? Mira, yo creo que no se puede mejorar el sistema pluvial del Distrito Nacional en cuatro años. Y quien proponga que lo va a hacer en cuatro años está burdamente hablándole mentiras a la ciudadanía. Yo sí creo que sí podemos hacer y es lo que yo propongo, un compromiso ciudad. Un compromiso ciudad que no solo incluya al alcalde o a la alcaldesa, sino que incluya al senador o senadora, a los diputados, al Poder Ejecutivo para que primero comprometamos el presupuesto necesario para esa inversión y que a diez años nos comprometamos a producir y mejorar ese drenaje pluvial. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Que todo el liderazgo, no solo el liderazgo político que haya sido electo en la ciudad, sino todo el liderazgo también que va a estar en la oposición tenemos que comprometernos a mejorar esta ciudad. Porque al final eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Por eso yo quiero recuperar el rol de la alcaldía como un espacio de articulación social, de articulación económica y cultural de la ciudad. Mira, una de las propuestas que yo tengo en términos de fortalecer el ayuntamiento es recuperar el rol de las juntas de vecinos. Hay que fortalecer las juntas de vecinos para que sean ese vínculo entre la alcaldía y las comunidades. Yo quiero crear un departamento que hemos denominado del departamento de participación y transparencia que tiene como objetivo convertir la transparencia en un eje transversal a todo lo que hagamos en la alcaldía. No solo desde lo financiero, que es uno de los temas más visibles cuando se habla de transparencia, también desde la política, desde las decisiones políticas que se toman. Por eso, por ejemplo, nosotros proponemos que vamos a transmitir en vivo las sesiones del gabinete que nosotros vamos a encabezar en el ayuntamiento. Las discusiones, los proyectos que discutamos, la gente va a tener la posibilidad de verlos en vivo las posiciones que nosotros asumimos. Y vamos a proponer, porque ya no nos tocaría a nosotros, pero vamos a impulsar como alcalde que el Consejo de Regidores también haga lo propio, que somos una de las pocas ciudades de la República Dominicana que no lo hace, porque hay otras que lo hacen. Y por qué la capital no pone el ejemplo y también pone en evidencia eso que decidimos, cómo lo decidimos. ¿Y por qué? Porque eso es lo que va a empezar a construir más ciudadanía, a fortalecer el vínculo y el interés de la gente en los proyectos que nosotros hagamos. Uno de los grandes problemas que tiene la capital dominicana es el tránsito. Y es una responsabilidad compartida entre la alcaldía y el gobierno central. Dentro de tu propuesta se debate el tema del tránsito de la capital dominicana. Así es. Lo primero es que yo creo que hay que reconocer y es lo que tenemos que hacer todos los políticos dominicanos que tenemos responsabilidades en la capital es reconocer que hay una crisis de movilidad. En la capital no importa si tú lo haces a pie, si lo haces en triciclo, en bicicleta, en patineta, en tu carro privado o en una guagua de transporte colectivo, no te puedes mover. Estás aprisionado por la carga vehicular que tiene esta ciudad. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es recuperar la mesa de movilidad porque la mesa de movilidad que integra la alcaldía del distrito, el Intran y las alcaldías de Gran Santo Domingo es un espacio fundamental de diálogo porque el problema de la movilidad del distrito no se va a solucionar solo en el distrito. Tiene que haber un esfuerzo coordinado entre las alcaldías de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Oeste y de Santo Domingo Oeste. Y mi primera tarea va a ser recuperar esa mesa para buscar esas soluciones de manera colectiva. ¿Pero concretamente tiene alguna propuesta para esa mesa? Sí. Mira, yo quiero construir un sistema de parqueos públicos en la ciudad para poder sacar la mayor cantidad de vehículos de la vía pública que entorpecen el tránsito vehicular. Primero eso y además que va a servir como un mecanismo para recaudar fondos para la alcaldía para promover las actividades que debemos hacer. Segundo, yo creo que lo más importante y eso lo vamos a hacer en coordinación con el Poder Ejecutivo es que tenemos que fortalecer los mecanismos de transporte colectivo. El metro, las guaguas, por ejemplo, los corredores que se han ido implementando en la avenida Winston Churchill y en la avenida Núñez de Cáceres. Yo creo que ese modelo que hasta ahora ampliarlo ha tenido resultados positivos, hay que ampliarlo, pero hay que ampliarlo con un enfoque más diverso y más amplio. Por ejemplo, esas guaguas deberían tener carriles exclusivos. Eso puede ayudar a agilizar más el tránsito porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es que como Doña Hembra, por ejemplo, que es una colaboradora de esta campaña en Villa Agrícola que se mueve desde Villa Agrícola al centro de los Eres en un transporte colectivo que lo haga también el presidente del Banco Popular y ahí cuando nosotros tengamos esa realidad como pasa en muchísimas ciudades del mundo, no solo en Madrid, no solo en Londres o en Berlín, por ejemplo, sino en Bogotá, en Buenos Aires, en Quito, Ecuador. Tú te encuentras a grandes empresarios, a dirigentes políticos moviéndose en transporte colectivo y yo creo que eso es una de las puertas que tenemos que hacer. Al final, el problema de la movilidad de la ciudad lo vamos a resolver si tenemos un sistema de transporte integral de calidad. Esa es la salida. Ahora, en lo inmediato, te digo, mejorar esas vías con esas guaguas, una recuperación de la mesa de transporte, ese sistema de parqueos públicos que queremos lograr. Y por último, yo quiero hacer algo que quiero mencionar que ya comenzó a hacer nuestro compañero regidor Miguel Alejandro Martínez en la circunción número uno y es que lo primero que vamos a hacer es hacer un levantamiento del estado actual de los cruces peatonales de la ciudad y de la infraestructura peatonal de la ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad en la cual más del 60% de la movilidad se da a pie. Pero la condición en la que está la infraestructura peatonal de la ciudad es agresiva, es violenta con las personas y no solo ya con las personas que tenemos digamos una movilidad normal. O sea, yo no me imagino lo que siente una persona vidente al moverse en esta ciudad. Yo no me imagino lo que siente una persona en silla de ruedas al moverse en esta ciudad. Una ciudad que no tiene semáforos peatonales, una ciudad que algo tan básico como un paso de cebra no está colocado en un muy mal estado. Y una cosa que también queremos hacer y que vamos a hacer y la vamos a hacer en coordinación con el Poder Ejecutivo en este eje de movilidad es desarrollar un programa de educación vial en todas las escuelas y colegios de la ciudad. Si otras localidades del país la quieren asumir sería excelente. Ahora, yo como alcalde del Instituto Nacional me voy a afajar con el ministro o la ministra de educación que tengamos para que en todas las escuelas y en todos los colegios del Instituto Nacional se eduque sobre cómo debemos comportarnos en la vía pública porque eso es también un problema que tenemos que solucionar. La actual gestión municipal implementó lo que son los carriles exclusivos para bicicletas. Ha sido criticado por algunos bien visto por otros tú como candidato y como ciudadano que vive en este Distrito Nacional ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que fue un fracaso Un fracaso Yo creo que fue un fracaso porque No se usa Fue un fracaso Fue un fracaso porque no se pensó como una política pública ¿Cómo se pensó? Porque el proyecto que se hizo el proyecto que se discutió el proyecto que se puso en planos era un proyecto muy bonito era un proyecto que pudiera haber significado un avance en términos de construir una cultura sobre los métodos alternativos de transporte como es la bicicleta por ejemplo pero creo que se pensó solamente para generar un titular para generar una acción mediática y entonces se dejó abandonado y la alcaldía lo construye lo inaugura pero lo abandona y creo que ahí el mayor fracaso de esta gestión Los críticos hablaban de los lugares donde se puso o sea una avenida Bolívar pocos carriles muy transitada por los vehículos muchos lo vieron mal ¿Entienden lo mismo? Yo creo que al no pensarse como una política pública creo que se cometieron errores que Franiel Genao como alcalde de esta ciudad que promueve los métodos alternativos de transporte que camina a pie por esta ciudad soy un caminador permanente de esta ciudad enamorado de caminar en esta ciudad lo haría de una manera distinta lo haría de una manera distinta primero acompañado de las comunidades donde queremos hacer ese proceso porque hay que escuchar lo que dicen esas comunidades pero que encontremos la sinergia entre que sigan moviéndose los vehículos pero también que puedan moverse los ciclistas en condiciones de seguridad ¿Qué áreas con las que están instaladas actualmente? Yo creo que hay que hacer una revisión de esas que están instaladas y ver cuáles pueden mantenerse y cuáles no con el tema de las construcciones que se dan en la capital los permisos que también la alcaldía aprueba hace varios años en otras administraciones se se aprobó hacer un hotel en la avenida Abraham Lincoln un hotel que al final no se pudo construir en ese momento esa cadena se fue del país construyó en la ciudad de Miami sin embargo hay un hotel en la misma ubicación se construyó en ese momento se criticó que no era un lugar para construir un hotel por el tema del transporte pero parece que esos problemas se solucionaron no sé cómo porque la avenida está igual por lo menos así la vemos de hace 10 años pero está ahí esa construcción y creo que ya bueno creo que no han inaugurado todavía ese hotel pero está ya construido esos temas tú como ciudadano cómo lo ves cómo viste que en ese momento esa inversión extranjera no entrar a la capital dominicana y que hoy en día esos argumentos no se hayan mantenido mira yo creo que ese tipo de situaciones se dan a partir de la falta de ordenanza que tiene la ciudad nosotros tenemos que más del o un poco más del 50% de los sectores del distrito nacional no tienen una ordenanza ¿qué es una ordenanza? una ordenanza es la regulación el marco jurídico que establece qué debe pasar en un territorio qué debe pasar en términos de uso de suelo qué debe pasar en términos de densidad poblacional qué debe pasar en términos de áreas verdes qué yo quiero hacer y por eso decía que una de las cosas que vamos a hacer es planificar mejor la ciudad es que cuando nosotros terminemos nuestra gestión no quede un sector del distrito nacional sin una ordenanza clara pero una ordenanza que se piense no desde el crecimiento que es lo que ha habido mucho en el distrito nacional nosotros nos paramos en el ensanche Luperón por ejemplo y miramos al sur de la ciudad en la zona colonial y miramos al norte en los kilómetros o en Arroyo Hondo y miramos en cualquier en cualquiera de esas direcciones y vemos mucho crecimiento en esta ciudad ahora vemos poco desarrollo muy poco desarrollo porque no ha habido un equilibrio entre esas construcciones y las necesidades que hay ahora qué yo quiero hacer qué yo voy a hacer primero cero tolerancia cero tolerancia con la construcción que viole esos reglamentos que vamos a establecer entonces esos reglamentos van a tomar en cuenta ese tipo de cosas primero el área verde que se necesita en los sectores determinados tú me vas a construir tú me vas a hacer un edificio pero tú tienes que construirme las áreas verdes necesarias para ese edificio tú me vas a construir pero ok vamos a verificar en el caso de un complejo habitacional las necesidades de ese sector si ese sector puede aguantar la presión que implica poner un edificio de 10 apartamentos si están las escuelas públicas necesarias o si están esos accesos para el tránsito correcto y eso es lo que tiene que hacer una alcaldía vigilar que todo eso pase no permitir porque soy amigo del constructor o porque el constructor me ayudó en la campaña que se construyan cosas que van en contrasentido con el desarrollo de la comunidad yo creo que nosotros tenemos modelos de sectores en nuestra en nuestra ciudad como por ejemplo es San Jerónimo donde se ha mantenido un equilibrio en términos del desarrollo inmobiliario y la paz y el desarrollo de esas comunidades y eso es lo que yo quiero replicar en toda la ciudad y entonces a partir de tener esas ordenanzas claras porque ahora nosotros no podemos venir a destruir todo lo que esté hecho cuando no se ha regulado correctamente que si nosotros vamos a regular correctamente y a partir de que todo esté regulado como corresponde y sobre todo con ese criterio frente a los retos del cambio climático vamos entonces a tener tolerancia cero y tú vas a ver al alcalde de opción democrática tú lo vas a ver con una mandaje en la mano destruyendo cualquier edificación que violente esas ordenanzas conoces don honorio el sector de don honorio bueno recientemente hicimos un trabajo en don honorio que ha habido una queja de los vecinos por las construcciones construcciones que se han hecho de edificios sin los permisos adecuados pero se han denunciado durante bastante tiempo y se siguen construyendo dice uno de los vecinos que muchas veces iban los inspectores paralizaban la obra pero desde que se iban a los 30 minutos iniciaban continuaban con las construcciones allí ese tipo de cosas en una alcaldía gestionada por opción democrática la ciudadanía puede tener la seguridad de que no van a pasar de que no van a pasar porque es que tenemos que ordenar esta ciudad y lo digo y yo lo digo con mucho egoísmo Héctor lo digo con mucho egoísmo yo quiero vivir en esta ciudad pero yo no puedo seguir permitiendo que esta ciudad siga creciendo de manera descontrolada porque lo que pasó en noviembre fue producto de esa falta de planificación lo que pasó en Villa Agrícolas porque nosotros así como nos quejamos de la construcción de edificaciones de vivienda también nuestra ciudad tiene un problema con la construcción de plantas de gas que en la circuncisión uno no lo estamos sintiendo mucho pero en la circuncisión dos de esta ciudad afecta a varias comunidades entonces ese tipo de ordenamiento de planificación urbana o sea que nuestra ciudad tenga un sentido de planificación de lo que está pasando y hay lugar donde pueda crecer la capital dominicana no ya esta capital no puede crecer más lo que hay que ordenar es el crecimiento entonces el que quiera vivir la capital porque mucha gente quiere vivir la capital porque tiene todo en la capital bueno lo primero lo primero lo primero que hay que hacer es ordenarla y tú verás que si la ordenamos vamos a encontrar espacio para todo el mundo políticamente ¿cómo estás en este momento? vi unas encuestas que te daban más de dos puntos en el día de hoy con competidores que iban por encima de los 60 y 30 por ciento en tu caso 2 por ciento sacó hoy el periódico Panorama en la encuesta que reveló así es no estoy sorprendido porque somos una campaña que apenas tiene 60 días frente a nuestro contrincante que ya tienen años en el escenario público nosotros estamos haciendo una campaña sin dinero que es el estilo de opción democrática pero cuando digo sin dinero porque no estamos comprando la conciencia de la gente nosotros hemos ido casa por casa sector por sector del distrito nacional hablando con la gente conversando con la gente o sea tú no has gastado dinero hemos gastado lo normal que se gaste en una campaña ¿cuánto es? en términos de comunicación en términos de en una campaña de la alcaldía ¿cuánto más o menos ha sido el presupuesto hasta el día de hoy? bueno en los próximos días nosotros vamos a estar presentando nuestra edición de cuentas y entonces ahí tú eres el primero estamos a la ley de una semana de las elecciones ¿cuánto se ha gastado? porque me imagino que el día de las elecciones ¿qué más se gasta? se ha gastado se ha gastado pero pronto tendrán su rendición de cuentas ¿quiénes te acompañan? bueno mira las tres circunstancias yo estoy muy contento de verdad que sí porque nosotros tenemos una diversidad de compañeros y compañeras nosotros como partido como te decía vamos a la alcaldía sin alianzas pero a nivel de regidores nosotros llegamos a un acuerdo con el BIS que es el bloque institucional y con el BIS nosotros hemos hecho un acuerdo y por eso nosotros vamos a llevar diversos candidatos en el caso de la circunstancia número uno nosotros llevamos la candidatura de Miguel Alejandro Martínez como candidato a regidor de la candidatura de Rosemary Bonifacio de Juan Josit como candidato también a regidor de Aniete Cohen-Lois también como candidato a regidor aquí en la circunstancia número uno en la circunstancia número dos del distrito nosotros estamos muy orgullosos de que llevamos la candidata más joven del país nosotros estamos llevando a Charlene Razó que es una candidata de apenas 18 años que decidió darle el voto a Opción Democrática ¿Esa es la candidata más joven? Esa es la candidata porque había escuchado de otra joven que era del PRM que era la más joven pero con 20 años Razó tiene 18 pues se está vendiendo así que es la más joven que es la candidata más joven y que tiene un liderazgo en esa comunidad que a mí me ha sorprendido muchísimo ¿Ella es de la dos? Es de la circunstancia número dos Y entonces en la circunstancia número tres nosotros tenemos la candidatura de Nidia Guzmán que es una dirigente social, comunitaria de muchísimo tiempo ahí en esa circunstancia luchando por esas comunidades Tú como dirigente de Opción Democrática eres el secretario general del partido Así es Secretario general ¿Qué fue lo que pasó porque ustedes llevaban a la senaduría de la república llevaban a a FIallo como opción en un momento determinado y lo vemos como un candidato independiente ¿Qué pasó en el partido? Bueno, mira Alberto FIallo era una propuesta de precandidatura que nosotros teníamos dentro del pool de candidaturas que estábamos llevando como partido político Él decidió no continuar esa candidatura y nosotros presentamos la candidatura de Eri Ortiz como candidato a senador Pero pasó algo internamente que él decidió Bueno, eso creo que tienes que preguntárselo a él Para nosotros Pero tú debes conocerlo Para nosotros fue una sorpresa que él no decidiera continuar con nosotros como candidato nos hubiera gustado que hubiera sido nuestro candidato pero creemos que y yo estoy seguro de eso que con la candidatura de Eri Ortiz vamos a tener un impulso mayor del que habíamos previsto En las pasadas elecciones del año 2020 hubo una alianza una alianza parcial con el partido de gobierno o el partido de gobierno PRM Sin embargo hemos visto a Opción Democrática muy crítico al gobierno en los últimos tiempos No han compartido nada de este gobierno ¿Qué pasó entre ambos partidos para que hoy en día ustedes nos estén apoyando y tengan esa misma alianza parcial ahora con la oposición con el PLD Fuerza del Pueblo que en su momento ustedes nacieron como un partido crítico al pasado gobierno Bueno mira nosotros somos un partido que ha marcado mucho y lo hemos dicho con mucha fuerza que no tenemos vocación de soledad Primero no tenemos vocación de soledad y tenemos vocación de poder y vocación de poder transformador Nosotros quisimos construir un camino propio en estas elecciones un camino propio dentro del marco del espacio político donde nosotros no nos reconocíamos que es el de oposición y por eso nosotros hemos llegado a acuerdos con diversos partidos de oposición y de gobierno porque nosotros llevamos acuerdos con la fuerza del pueblo con el PLD pero también llevamos acuerdos con Alianza País con el Frente Amplio con el BIS con el PDI y con otras fuerzas y con otras fuerzas políticas también porque entendemos que estamos en el escenario para construir y ser nosotros no hemos distanciado o no hemos estado digamos en esa órbita que han estado otros partidos políticos con el partido de gobierno porque entendemos que el PRM como gobierno ha dejado mucho que desear el cambio se ha quedado a mitad de camino el cambio se ha traducido en un fortalecimiento del bloque conservador de la República Dominicana y mira quienes son los aliados hoy de Abinader si hay una ola conservadora en la República Dominicana en este momento es producto de la gestión del PRM y segundo y es una cosa que para nosotros es crítica es que el PRM ha tenido hasta este momento una tensión o una intención privatizadora de casi todas las cosas que competen a la esfera de lo público y nosotros vemos un deterioro de los servicios públicos en la República Dominicana y esa visión que tenemos sobre lo que debe ser el Estado sobre lo que debe ser la política sobre cuáles deben ser las ideas que nosotros debemos tener en el escenario nos han distanciado de este gobierno por ejemplo nosotros en la Cámara de Diputados somos el partido que logró prohibir el matrimonio infantil a través del trabajo tesonero que ha hecho nuestro compañero José Horacio Rodríguez pero de quién fue el respaldo para esa labor de los partidos de oposición nosotros somos el partido que ha generado una discusión durante los últimos tres años sobre la necesidad de indexar los salarios de la República Dominicana para poder aumentar el poder adquisitivo de las familias dominicanas y de quién encontramos respaldo en la Cámara de Diputados de los diputados de oposición nosotros somos el partido que logró evitar un desastre medioambiental con la inclusión en el proyecto de pedernales de más de mil metros de áreas protegidas y de quiénes cuando José Horacio levantó la voz sobre ese reclamo que el presidente de la República tuvo que mandar una adenda al otro día para modificar ese contrato fue de los diputados de oposición que encontramos reparto entonces nosotros no podíamos viendo esa agenda viendo esas luchas que estábamos teniendo hacer un acuerdo con un partido que estaba proponiendo y haciendo todo lo contrario pero han hecho un acuerdo pero han hecho un acuerdo con partidos que ustedes criticaban en su momento o sea ya las críticas que tenían al PLD las críticas que le tenían a Lionel ya fueron borradas no y no la hemos dejado de tener y creo que quienes me ven tienen que darnos el beneficio de la duda y seguir lo que estamos haciendo como partido político porque opción democrática no ha dejado de tener las críticas que ha tenido en el pasado opción democrática lo que ha hecho es madurar es madurar como organización política porque lo que nosotros o sea madurar significa que hay que aliarse con tus enemigos es que no son enemigos yo creo que lo que tiene que estar en el centro ahora mismo es como mejoramos la calidad de vida de la gente como mejoramos el poder adquisitivo de las familias dominicanas como mejoramos el sistema de salud de la república dominicana como mejoramos el sistema de educación de la república dominicana y yo creo que esa es la discusión que tenemos que hacer ahora opción democrática se va a aliar y va a hacer acuerdo con las organizaciones que tengan eso como norte tengan eso claro y por eso nosotros hemos sido muy transparentes con los acuerdos electorales que hemos hecho y nosotros vamos a seguir trabajando para lograr hacer que la república dominicana avance ¿apoyaría opción democrática en una segunda vuelta apoyaría a quien quede de los partidos mayoritarios de oposición si es Abel por el PLD o Leonel por la fuerza del pueblo bueno opción democrática que es importante recalcar tenemos acuerdos puntuales con las diversas fuerzas que he mencionado tenemos acuerdos parciales a nivel municipal y a nivel legislativo sí pero estamos hablando de escenario de segunda vuelta a nivel presidencial a nivel presidencial nosotros llevamos la candidatura de Virginia Antares que invito a quienes me ven a que la busquen a que vean su programa que es la primera candidata presidencial que presenta un programa de gobierno ahora en un escenario de segunda vuelta yo te puedo decir aquí con mucha firmez que el candidato de dirección democrática va a ser Virginia Antares bueno pero estamos en un escenario donde tú vas a competir entre quien sacó el mayor punto puntuaje y el segundo donde ya tanto la fuerza del pueblo como el PLD se ha discutido de que se apoyarían uno con el otro ustedes como también aliados en ciertos lugares por eso nosotros no tomarían ninguna posición a favor de esos partidos nosotros lo primero nosotros no somos parte de ese marco no están en ese bloque que ellos tienen que es RKTRD nosotros no somos parte de RKTRD ahora nosotros tenemos una candidata presidencial que es Virginia Antares nosotros estamos trabajando todos los días para que Virginia Antares gane la presidencia de la república y en cualquier escenario es nuestra candidata es decir que ustedes permitirían que el gobierno el actual gobierno continúe en una selección mira es que en política sobre todo en política no se puede hacer afirmaciones a partir de hipótesis yo no sé qué va a pasar en una segunda vuelta ahora yo lo que te puedo decir con mucha certeza que la candidata de la elección democrática que la candidata de Franiel Genao es Virginia Antares ya para finalizar ya el tiempo ya no da para más para finalizar un poco de tu trayectoria vamos a hablar para que la gente también conozca de ti puedo decir que has trabajado con varios diputados incluyendo el actual diputado que fuiste su jefe de campaña José Horacio fuiste su jefe de campaña y también con la ex diputada Guadalupe Valdés cuéntame un poco tu inicio en la política bueno mira yo inicié de una manera divertida a mí me parece ¿cómo divertido? me gusta decirlo así mira porque ¿qué divertida la política? sí, claro es apasionante yo creo que la política es una de las actividades humanas más apasionante mira yo creo que tú te vas a acordar digo sí después de ver ese video del regidor de la varita divertido sí que lo invito a buscarlo sí mira tú sabes que tú te acuerdas de MySpace sí, claro bueno yo empecé a hacer política en MySpace ¿con música? así fue ¿cómo? mira tú porque acuérdate que MySpace tenía dos características una era que tenía eso de música esos reproductores nosotros compartíamos canciones y creo que ese fue el elemento que enganchó con mucho con nuestra generación porque ahí íbamos a poner la música que nos gustaba pero también MySpace tenía un espacio de foros de discusión y yo como con 14, 15 años me pasé casi dos años en esos foros discutiendo con muchísimas personas que tuve la suerte de que seguimos en contacto después y muchos de ellos hoy son diputados son gobernadores son alcaldes de varios países en América Latina y entonces luego de un tiempo en ese trajinar en ese espacio virtual yo tuve como un rayo de luz yo digo un rayo de luz y me puse a leer los periódicos y dije no yo tengo que informarme de lo que está pasando en mi país y ver como yo hago que las cosas que yo creo sucedan en mi país y entonces leyendo el periódico me topé con unos jóvenes que se llamaban La Multitud y que habían hecho una marcha desde San Francisco de Macorís a el Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo en honor a Manolo Tavares Justo y para mí eso fue un poco como un aliento de vida porque dije mira se parecen a lo que yo quiero hacer tienen referentes parecidos a los que a mí me gustan y entonces yo entré en contacto con ellos en ese momento yo vivía en Santiago de los Caballeros yo soy oriundo de Santiago y entonces a través de ello empecé a organizarme y entonces ahí formé parte de los equipos que trabajaron en favor de que se preservara el Parque Nacional de los Haitises nosotros en ese momento tomamos una decisión que fue de uno un equipo que se instaló en Gonzalo para evitar que se construyera la cementera y otro equipo del que yo formé parte que decidimos irnos por todo el país ha formado parte también de todos los movimientos que se han creado sociales 4% Marcha Verde que de ahí primero empiezo en esa lucha por el medio ambiente porque creo que es uno de los temas fundamentales que tenemos que discutir hoy cómo preparamos a la República Dominicana para esos retos y entonces luego luego de participar en ese espacio de los Haitises a través de la multitud me sumé al equipo de la coalición por una educación digna participé en justicia fiscal y luego entonces participé en la Marcha Verde luego ya de todo ese trayecto como un activista social que es el lugar donde me reconozco decidí formar parte de un partido político porque entendía que sí que los partidos hay que cambiarlos yo creo que si tú le preguntabas a ese Franiel que debatía en esos foros de MySpace si iba a ser que hoy tú lo tendrías de frente siendo candidato alcalde siendo secretario general de un partido creo que te hubiera dicho que tú estás loco porque tenía ideas muy calientes digamos sobre lo que quería hacer creo que con el tiempo me di cuenta que sí ¿Cuál fue tu primer partido? Yo participé en Alianza País Alianza País formalmente yo luego de las elecciones como tú decías yo en las elecciones del 2020 participé como jefe de campaña de José Horacio para la campaña que hicimos que fue una campaña histórica una campaña sin recursos una campaña que logró que José Horacio fuera electo como el diputado más votado de su circunscripción entonces en ese contexto luego de participar en esas elecciones y luego de ese trayecto que yo tenía yo hago esa reflexión que te decía de qué hacer con los partidos los partidos son el instrumento que tenemos ahora mismo y entonces mi conclusión era que había que entrar a los partidos y había que cambiar los partidos políticos para que no siguieran siendo lo que son hasta ahora y entonces participo en Alianza País con el trabajo que hicimos me logré convertir en el secretario general de Alianza País para el Distrito Nacional y luego en el proceso de desfusión que hicimos que se hizo de mutuo acuerdo entre Alianza País y Opción Democrática paso a las filas de Opción Democrática siendo electo hace dos años como su secretario general así es ¿otro partido nunca te llamó la atención? hasta ahora no yo creo que los partidos para mí los partidos que existen o que han existido hasta ahora son partidos que tienen poca energía de cara a los grandes retos que tenemos yo me siento cómodo en Opción Democrática me siento parte de Opción Democrática porque en Opción Democrática se resumen todas las luchas por las que yo he luchado toda mi vida y creo que es una expresión genuina de futuro creo que es una expresión genuina de lo que debe ser la política en la República Dominicana ¿cómo quedará Opción Democrática en este proceso electoral? ¿cómo lo visualizan? yo creo que va a quedar en un lugar que va a sorprender a mucha gente yo creo que hay muchas personas subestimando el trabajo de Opción Democrática no viendo el trabajo de Opción Democrática que se levanta cada día cada militante de Opción Democrática a trabajar y a echar para adelante a este partido creo que me sorprende mucho que somos del universo de partidos emergentes o en desarrollo como me gustaría decir el que más controversia genera y a mí me sorprende si somos tan pequeños si somos tan insignificantes ¿por qué generamos tanta controversia? bueno gracias por estar con nosotros en esta entrevista conociendo tu propuesta a candidato a la alcaldía del Distrito Nacional este proceso electoral que se celebrará el próximo domingo 18 el Distrito Nacional al ser la capital del país es un gran reto un gran reto donde tú estás compitiendo contra un oficialismo compitiendo contra un partido de oposición pero que es un partido que viene de ser gobierno y que mantiene en cierto modo un poder y unido también a un partido que es nuevo pero que arrastra también esa historia esa historia de haber sido gobierno sus dirigentes y tú un partido que es una opción alternativa competir con esos dos candidatos que también son candidatos que tienen una experiencia ya política una alcaldesa una persona que ha trabajado en otras campañas exitosas y que fue candidato también en el pasado y tú atreverte a ser candidato y competir con pocos recursos que sabremos en unos días cuánto se ha gastado hasta el momento y creo bien invertidos bien invertidos entonces nosotros te deseamos muchos éxitos son éxitos de que esta experiencia aporte aporte a la democracia de nuestro país aporte también al crecimiento de nuevas opciones de partido nuevas opciones políticas nuevas figuras que surjan porque por muchos años nos vimos en una política donde tú veías los mismos candidatos donde tú veías las mismas figuras donde tú veías en un partido que que 30 años después quienes los dirigían fueron los mismos fundadores y que hoy veamos jóvenes que sean figuras políticas y que no solamente estén dentro de un partido sino que tengan una participación de dirigencia dentro de esos partidos es algo que la verdad es lo que debemos apostar en una república dominicana que queremos ver cambios hemos tenido las últimas décadas con algunos avances pero que no ha sido lo suficiente para el país que somos el país que tiene el mayor crecimiento del turismo que es lo que se celebra hoy en día donde es el segundo país que llevó más turistas que llegaron más turistas en toda la región entonces eso se debe reflejar y la política es la herramienta por la cual eso se puede hacer posible así es por eso yo invito a a quienes nos ven a que busquen la casilla 29 que es la casilla de acción democrática la casilla marrón y busquen las propuestas que tenemos en acción democrática a mí no me gusta pedirle el voto a la gente a mí me gusta pedirle que lean nuestras propuestas que nos escuchen y si le hace sentido eso que nosotros decimos si le parece lograble si le parece lo necesario para hacer que esta ciudad avance vote por nosotros vote por mí como candidato a alcalde de acción democrática y vote también por nuestros regidores y regidoras esa es la tarea que tenemos que pensar a la hora de elegir a quienes queremos que sean nuestros dirigentes porque lo reitero lo que vamos a hacer el próximo 18 de febrero no es elegir a un candidato u otro para que dirija esta ciudad lo que vamos a elegir es la ciudad que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y yo Franiel Genao quiero dejarle una ciudad amigable verde una ciudad donde mis hijos que espero tenerlos pronto se sientan felices y seguros se puede conocer tu propuesta de manera digital está disponible así es está en mis redes sociales y solamente me tienen que escribir un DM y yo se la mando y nos sentamos a conversar ¿tienes tiempo para responder? claro que sí la campaña no te es que esa es la tarea de la campaña hablar con la gente gracias por estar con nosotros y gracias a toda la sintonía que estuvo con nosotros aquí en The Último Minuto recuerden esta entrevista la pueden buscar en nuestro canal de YouTube The Último Minuto TV y seguir nuestra página de internet TheUltimoMinuto.net muchas gracias TheUltimo Minuto 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 TheUltimo Minuto